No tengo nada que hacer, solo protegerme de afuera El mundo es muy malo, ma encima el precio es niñera Hay bestias raras que me quieren atacar No me interesa nada porque sé que lo iluminan y me van a torturar No sé por qué la gente se asusta con todo lo que digo Se nota que no cachan el mundo en que vivimos Los tipos de lo quiero me vienen a internar Pero yo pondré resistencia porque me da miedo dejar Mi casa, mi casa No quiero pensar ni siquiera cuando me vaya Porque todo seguirá estando igual No quiero dejar la puerta de la casa Porque estoy seguro que una gárgola me llevará Seguro que una gárgola me llevará Seguro que una gárgola me llevará Una gárgola Una gárgola